Muy buenas a todos desde HapnubisGamer de Ordo nos encontramos en un nuevo vídeo de Total War Warhammer con la campaña de los elfos silvanos Como podéis ver hemos avanzado un poquito en la campaña y aquí se va a armar una muy muy grande, dos ejércitos completos del caos Contra dos ejércitos de Bretonnia, un ejército del Clan Angrunt, viene por aquí otro ejército del Clan Angrunt Y por aquí voy a meter yo a mis dos ejércitos también para acompañar a los dos de Bretonnia y al del Clan Angrunt Voy a intentar meterle este por aquí y este con lo de las raíces del mundo para pasar directamente aquí y acompañar a estos dos en la batalla Así que vamos a intentar meter los dos juntitos aunque no sé si me dará tiempo Pero bueno vamos a intentar hacerlo porque estamos haciendo una alianza entre los buenos para enfrentarnos a todos los malos Porque están destrozando al imperio como podéis ver, el imperio está muy destrozado, aquí lo veréis No tiene casi ciudades, acá han de recuperar al Dorf pero antes no lo tenían Lo tenían los hombres vampiros, uy los hombres vampiros, los vampiros Y como podéis ver está todo destrozado, lleno de corrupción, una locura todo Así que vamos a pasar porque como digo estamos haciendo alianzas Lo que sí que me extraña es que el imperio no quiere hacer alianzas conmigo Los enanos tampoco, se me resisten los dos, no sé por qué Tenemos pacto de noagresión eso sí, pero no quieren hacer alianzas defensivas ni nada de eso Aquí están los dos ejércitos del caos Aquí viene uno de Merezbrecia que me va a atacar aquí, esta ciudad mía seguro Uy esto que ha pasado Vale Es que los agentes, tío, que pesadilla Menos 50% de unidades de espíritus del bosque Costas de reclutamiento menos 50 Vale Vale, aquí se va a liar, eh Vamos a meter Oh mierda Oh shit La acabo de liar Bueno, vamos a luchar esta batalla chicos Para por lo menos desgastar a los tíos No quería lucharla yo solo Quería acercarme un poquito y ya está Pero bueno, vamos a ello Vale, vamos allá Vamos a hacer los grupos Metemos a estos en el 2 Metemos a estos en el 3 Pero vamos a hacer una cosa Que es lo que siempre hago Vamos a meter estos en el medio Perfecto Metemos a estos en el 4 Y a mi general Bueno, lo voy a meter en un grupo Por si lo tengo que seleccionar rápido en algún momento Y vamos a hacer Porque nos vamos a enfrentar al caos de cara Eso es muy peligroso Porque probablemente Sea lo peor que podemos hacer Siendo los elfos silvanos Así que ya veremos Que vamos a intentar hacer Vamos a intentar utilizar nuestra caballería De alguna forma Tampoco sé que puedo hacer con la caballería Porque no hay hueco para maniobrar con la caballería Así que ya veré que hacemos Porque... A ver Vale, la caballería la puedo poner aquí No habrá bosque por algún lado, ¿verdad? Una por lo menos A ver A ver Yo creo que esto no está oculto Pero bueno A ver Vamos a ver Si me deja Vamos a ver Vamos a ver Ahí En fin El resto lo ponemos aquí detrás Y vamos a comenzar la batalla, chicos Es muy complicado que ganemos esto Ha sido una cagada por mi parte Atacar al caos En emboscada encima Bueno, emboscada Entre comillas Emboscada, ¿vale? Porque además Me van a empezar a disparar en breves Con los cañones Así que hay que avanzar rápido Vamos por acá Vamos por acá Voy a generar aquí La caballería la vamos a meter aquí Por delante Primero un momento Para asustar Más que nada Un segundito Vamos a dar un poco de velocidad a esto Vale, cuidado Me están disparando a las driades Es que mira el mapa donde está, ¿eh? Mira lo que es el mapa, tú Es que es O sea Cuidado Madre mía Que hay pepinazo me acaban de dar A la caballería Tú, es que me Que se giran los disparos Tú, no sabía eso Vale, vamos a avanzar un poquito más Vamos a ver si podemos pasar A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si podemos pasar Porque sería un puntazo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, arqueros Vamos a centrarnos mucho en una persona Mierda, tío Mierda, tío, ha pasado Joder, los carritos Esto de los cojones, tío Qué pesados son A ver si consigamos cargarnos ya De la mierda esta Vale, vamos para allá Vale, cogemos esto Vamos a centrarnos En uno solo Para ir haciendo daño Vale, bien, 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 bien Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a centrarnos los arqueros En el general Vamos a meter esto de aquí detrás Por si acaso Vale, estamos haciendo mucho daño A su general, ¿eh? A Kolek A ver si le podemos matar Porque sería súper bestia Matar a Kolek Ahora No me queda caballería Si me queda una caballería Está aquí Vale, les he destrozado Vamos a destrozar estos carros A por ellos A ver si podemos matar a Kolek ¿Dónde está? Atención que Kolek está cayendo ¿Eh? Puede caer Uf, caballería ¿Dónde está Esto de aquí? Vamos a meter aquí Vamos a ver Aquí Pero esto sigue disparando a Kolek A Kolek ¿Dónde está? Vamos a acercarnos un poquito Con el general Y hacemos vigor Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Hay que intentar matar a Kolek Vale, tengo aquí un Nada, se me está cayendo Se me está cayendo todo Se me está cayendo todo A la puta Por así decirlo Pues mirad Lo que está aguantando es unidad Ha vuelto esta Vale, bien Vale, volvemos atrás Hay que retroceder un poquito Esta ya que se queda ahí Que muera por Venga, tú Que sois más rápidos ¿Sabes? Vamos a por estos Me está cayendo todo Me está cayendo todo Me cayó todo Pues nada Se acabó la partida Pues nada, chicos Derrota ajustada Tenía que recentrar un poco Mejor antes El fuego en Kolek Porque estaba a punto De caer Pero bueno, en fin Chicos, nos vemos en el mapa Vale, ya estamos aquí Como veis Hemos perdido todo el ejército Hemos muerto directamente Muerto en combate Vale Pero les hemos dejado tocados Entre comillas, ¿sabes? Sobre todo al Atributo inmune a la psicología Bueno Les hemos dejado muy tocados Les hemos quitado los cañones Que para mí son bestiales Buah, estos encima Están muchísimo más mejorados Pero bueno Pues nada Vamos a ir a por ellos Ahora con este ejército Vamos a volver con el mío de Orión Mira, puedo Eh, oh, puedo subir el roble eterno Oh, ocho, demasiado A ver, vamos a ver si puedo meterme ya aquí Vale, me puedo meter ya aquí Y vamos a crear un ejército nuevo Eh, aquí Vamos a ver Ingresos todos los edificios Más cinco Vale, este Quiero un hombre árbol La verdad es que no sé si lo he hecho bien En sacarlo en esta ciudad Pero bueno Vamos a sacar un dragón Tengo mucho ámbar Y... Vamos a sacar el dragón Y lo vamos a dejar ahí Vamos a dejar que se saque ahí el dragón Y luego lo llevamos al salón del risco Que es donde tenemos todo para reclutar Vale Ahora hay que sacar a este aquí No podemos porque ya se ha movido No tiene nada de... Bueno, tiene la mitad Pero necesito Poder utilizar lo de las raíces Para poder pasar por la montaña Sin tener que dar toda la vuelta Por todo el mapa Enanos Pagos, regalos Que flipo tú Y es la segunda vez que me lo piden, eh En el anterior capítulo Me parece que fue Cuando me lo pidieron también la otra vez ¿Qué dices? Que se han cargado todos los ejardos de... Ah, no, no, están ahí, están ahí Vale, esto me lo van a reventar Felicidades Qué asco me da a los hombres bestia Te lo juro, eh Me da mucho asco Porque cuando tú te los eliges Te matan y te matan, ¿sabes? Pero tú matas a los hombres bestia En este juego Cuando se la pide la IA Y nacen Diez mil veces más, ¿sabes? Es asqueroso Uff Se han cargado todo, tú Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a venir con... ¿Dónde estás? Orión Vale, vamos a darle... Velocidad Vale Y en el siguiente turno Nos vamos a meter en la montaña Con los dos ejércitos Supongo que podré Vale, esto ya está casi, casi Tengo hueco en algún ejército En este Vale, vamos a llamar a... Un águila gigante Por ejemplo Para el siguiente turno Vamos a gastar ya un poco de ámbar En los ejércitos Que tengo ocho de ámbar Me da igual a la hora mejorar un poco El roble eterno O sea, me gustaría mejorarlo Por supuesto, ¿sabes? Pero necesito gastarme un poco de ámbar En unidades de élite Élite De estas que son tochas Para poder vencer a... Al caos Se moviliza Estalia Y se moviliza Kraft y Flynn Saqueo Saqueo Vale Era el salón del risco, ¿no? Vale Pues lo llevamos al salón del risco Metemos aquí a... Este Y metemos aquí a... Este Madre mía, tú Vale Vamos a... Eh... Reclutar Con... A este ejército A ver Vamos a reclutar un hombre arbo también Eh... ¿Qué más podemos reclutar? Eh... A ver Uf Me encantaría reclutar los arbóreos Porque me encantan Lo digo en serio Me encantan los arbóreos, ¿eh? Eh... Uf ¿Cuánto cuestan las driadas, no? ¿Cuándo? ¿Desde cuánto cuenta? ¿Desde cuánto? ¿Desde cuándo? Joder, no sé hablar Cuesta tanto las driades Eh... Vale Vamos a reclutar primero arqueros Que vamos a reclutar a los mejores Que hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Metemos dos de veneno Eh... Es veneno, ¿no? No es magia Es veneno, vale Eh... Cinco, seis, siete Vale Tenemos que meter ahora caballería ¿Que por qué no vamos a meter a estos? No me terminan de convencer estos Esta caballería No me gusta usarla directamente Porque es como caballería mágica y tal Pero, bueno Vamos a meterles igualmente Eh... A ver Y ahora tendría que meter infantería Infantería Es que las driades me encantan Pero no sé por qué valen tanto Vamos a meter a tres driades Cuatro driades Y lo que queda Que son tres unidades Vamos a meter a estas tres Y ya está Ocho turnos de espera Así que... Pues vamos a esperarlos Así que tenemos ya tres ejércitos otra vez Y aquí tenemos... A ver Esto que me da Relaciones diplomáticas Más treinta Duración de repletamiento golar Menos uno Vamos a meter esto Y pasamos de turno Y así ya con los enanos Y con el imperio Doy por el hecho de que... Que voy a poder hacer tratados Aquí como podéis ver Nos atacan No me lo puedo creer Y solo me atacan un ejército ¿Por qué? Venga, vamos a por ellos Eh... No sé por qué pone que estamos tan jodidos Porque somos tres ejércitos Ah, bueno, pero... ¿Esto qué es? O sea... Ah, que esto es mi ciudad O sea... Tengo... Bueno En fin Pensaba que era un ejército Pero no, es mi ciudad Así que... Pero no entiendo por qué no entra mi... Mi ejército Porque estaba al lado de la ciudad Pero bueno En fin Somos dos ejércitos Ah, encima lucho yo primero Qué bien Vale Somos dos ejércitos de enanos Y mi guarnición de... De la ciudad Contra un ejército más o menos y medio de... Del caos Vamos a comenzar batalla Porque yo no... Pensaba que salía yo primero Pero no, salen ellos primero Así que mejor Porque así podemos flanquear a los... Enemigos Vamos a pillar a ver cuando salgan todos Primer grupo A ver Que se terminen de salir todos Segundo grupo Tercer grupo Cuarto grupo Y cinco grupo Quinto grupo Vale Vamos a llevarlos para allá todos Y los empezamos a colocar aquí A la izquierda de esta montañita Yo creo que va a ser lo mejor Para ayudar a los enanos Y para... Vale Metemos aquí El dos lo metemos por aquí Esto lo metemos por aquí Vamos a meter esto aquí Y esto lo metemos aquí A ver si llegan pronto estos Y ataco con esto Porque ellos no tienen proyectiles O sea, puede tener cañones Que es lo que tienen ahí Uh, tienen un... ¿Qué es esto? Una manticula salvaje del caos Venga, vamos Voy a ir a por su manticula directamente Yo creo que la puedo vencer O sea, no tiene nada de vida Tiene 300 de vida De esta forma Vamos a atacar mejor A una infantería ¿Qué hace mi águila, tú? ¿Por qué ataca? Vale, debería morir Iba a morir ya Uf, me está quitando mazo de vida, eh Vale, la manticula está muerta Vamos a ir a por los cañones del caos Con esto Mientras que mi ejército Se termina de recomponer, ¿vale? Vamos a disparar aquí Que hay mucha... Uf, vamos a por Kolek, tú Que está a punto de morir Vamos a por los cañones del caos Y así nos los quitamos de encima Madre mía, tienen tres gigantes, tú Vamos a hacer una cosa mejor A ver Uepa, ¿qué haces? Venga, ataca, ataca, ataca ya Que no te está viendo nadie Vale, esto ya ha llegado, ¿eh? Ahora lo hacemos así Que se encargue esto de... Sacamos el águila Lo vamos a sacar... Lo vamos a estar sacando y metiendo todo el rato Yo creo que es lo mejor Vamos a darle ahí O lo dejamos directamente y ya está A lo mejor también es lo mejor Vale, a este le queda nada de vida, tío Vamos a meterlo por aquí, por este flanco Mis arqueros que disparen a Kolek Que va a morir ya No le queda nada de vida Vale ¿Dónde está mi otro...? Aquí ¿En serio la...? No me lo puedo creer, tío Ha vuelto la mantícora Pero si la ha matado Vale, Kolek está a punto de morir ya, ¿eh? Vale, estos dos que disparen a la mantícora ¿Dónde está? No la veo Yo creo que ya ha caído Que disparen a esto La mantícora va a caer O sea, el Kolek tiene que caer ya O sea, esto está demasiado chido Vamos a dejar aquí detrás a este Vamos a llevar a las driades aquí adelante Vale, cogemos esto El águila se está portando bien Vamos a llevarlo ahí, a ver Vale, ¿por qué no ataca? Gracias, Sara O sea, tiene orden de atacar a un cañón Y se para, ¿sabes? O sea, increíble Vale, va a morir ya Kolek Va a morir, va a morir, va a morir ¡Uf! Vale, Kolek ha muerto Vale, que genial, ¿eh? Ese movimiento de... Vamos a mover aquí Vale, viene el águila O sea, vienen... Vienen, vienen a por el águila Vete, vete, vete ya ¿Qué haces? ¡Vamos! Cuando quieras vuelas, ¿eh? Tranquila, ¿eh? Águila Madre mía, el águila este Vale Mi general está aquí Vale Ese va a caer ya Ese es gigante Está a punto de caer Uno aquí Y otro aquí Buah, la dan todo el pecho Tú a esa águila Tú Vale, mis... ¿Dónde están? Vale, estos están encargando de estos ¿Vale? Vale, vamos a por esto A ver, ¿eh? Está muy igualada Si me cargo los cañones Tengo que tener cuidado con mis águilas Vamos a llevar este águila también ahí Vamos a encargarnos con las águilas De los cañones Vamos a ir a por este Vale Vale, está cayendo la vida Bien, 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 bien ¡Hostia, anda el águila, tú! Vamos a tirarnos ya de cabeza A por este, venga Vamos Vamos, 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 vamos Destrozarlo, destrozarlo Vamos, que no queda nada de vida Vamos Vamos, salir de ahí Salir de ahí, que vienen Vamos, águilita Bonita Vamos, 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 vamos Estoy centrando demasiado en esta parte Y tengo que centrarme también Vale A ver, esta caballería Me va a atacar y me va a hacer mucho daño a los dríades Pero bueno Vale, ya está, ya está, ya está Vale, vamos a meter ahí a saco a estas Y vamos a hacer daño a estas Vale, ya está Los cañones caídos ¿Dónde está mi general? La caballería ha caído, vale, perfecto Vale, pues Hay que ir a Con cuerpo a cuerpo Así que vamos para allá Vamos a retirar esto Que está a punto de caer Vale, bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Tengo que llevar a este Tú, que no me da cuenta Vamos A por este Van a lanzar un hechizo Un hechizo Vamos aquí Vamos, 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 vamos El señor enemigo ha caído El nuestro también ha caído Vamos Tenemos que matar a ese carro Como sea Vale Vamos a llevar estos aquí Estos aquí Y estos aquí Tenemos que intentar que no maten a los proyectiles Aunque estos proyectiles tampoco es que hagan mucho ahora mismo Estamos muy jodidos, ¿eh? No tengo nada de proyectiles ni nada, tío Guay, queda un gigante todavía Madre mía Vamos a ver Disparad aquí Vamos, 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 vamos Me está volviendo No, se me va Ha vuelto Vamos a ver por el gigante Aunque puede ser un poco suicidio Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Me vuelven unidades Aquí me va a volver esta A lo mejor Vamos a perder por muy poquito, tío Me fastidia, mazo Si nos hubiésemos juntado de primera Si no hubiésemos atacado todos Individualmente A lo mejor Bueno, vamos a matar a este Vale, este ha vuelto No, no ha vuelto No creo que vuelva ya ninguno Porque me ha caído además Que ataque este, tío Vamos a dejar ya los cañones esos Que ya están muertísimos No me va a volver nada Yo creo De cabeza ya, tío No queda otra No nos queda nada de proyectiles Así que de cabeza Por lo menos matar a esa unidad Que no le queda nada ¿Sabes? Aunque me van a acabar a mí reventando Porque vienen encima A la bardas Pero bueno Por lo menos intento matar a una Y ya está Vamos a llevarlo No sé si llegará La verdad Dime que llegas, porfa Solo llega un poquito Vamos, no te pierdas Vamos Madre mía Es que me dan mazo, eh Es que además, claro Es que las driades no tienen para Penetración de armadura Entonces está jodido Bueno, yo les meto ahí A los arborios Que nunca me acuerdo de su nombre Pero bueno Creo que le han quitado Solo un Le han hecho una baja Solo Y nada Hemos perdido, chicos Segunda batalla que jugamos hoy Segunda que perdemos Contra el caos Ya sabéis que con los efforts Es muy, muy complicado Ganar al caos Y más si tenía La guarnición de una ciudad O sea, tampoco era un ejército Si llegó a tener un ejército Esto hubiese ganado de sobra Pero ya lo digo De sobra Vamos a darle velocidad A quien falta Falta aquí alguien Me parece Vale, el guerrero enano Y hemos perdido Derrota valerosa Nos ha vuelto a ganar el caos Pero esta vez, chicos Atención porque Que no se os olvide Que tenemos los dos ejércitos De los elfos silvanos A la vuelta de la esquina O sea, están a 10 metros De estos ejércitos del caos Y los ejércitos del caos Ya están muy tocados Así que vamos al mapa Vale Como veis Ya hemos quitado más o menos La mitad del ejército Y ellos nos han reventado Lo que me extraña Es que hayan matado tanto A los Enanos Teniendo No sé No tienen más ejércitos O sea, tampoco es una Que una locura el ejército Pero ¿Y dónde está el ejército del caos? ¿Tú? ¿Ha desaparecido? Ah, vale Bueno, como podéis ver, chicos Aquí tenemos nuestros dos ejércitos De De widow el caos Aparte del caos Nuestros dos ejércitos De los elfos silvanos Y vamos a A reventarles Vale ¿Por qué le atacas, tío? Y tengo el mismo ejército ¿Sabes? O sea ¿Quién es este? Es el clan ¿Cómo se llama? Este clan El Karakhirn Bueno Pues venga Vamos a enfrentarnos, chicos No creo que ganemos Aunque Está muy jodido Lo que es que estos Tampoco es que tengan Bueno No tiene más ejércitos Lo que es que son muy pocos En fin, chicos Vamos a luchar la batalla Os quejaréis de batalla En este capítulo Porque si no ganamos en esta Ganamos en otra batalla después Así que vamos a ello Vale Ya estamos aquí Como podéis ver Somos la guarnición Salimos detrás de los Enanos Y tenemos el mismo ejército Que antes Pero esta vez Menos Porque está tocadísimo O sea Mirad el águila Que no tiene nada de vida O sea Es increíble Vamos a llevar todo Para allá Directamente No tengo nada más En serio Nada más Estamos muy jodidos En fin Vamos a poner este Grupo 1 Este grupo 2 2, perdón 4 Y 3 Encima El general es el arquero ¿Sabes? En fin Que locura Vale Vamos a disparar A este O vamos a por el carro Mejor Yo creo que vamos a Primero a quitar el carro Y vamos a ver con esto A ver si llegamos a tiempo O no Vamos a meternos aquí Y este Y este Pues vamos a meterlo Aquí El águila me va a morir Es que le queda 60 de vida O sea Madre 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 Tú Se han equivocado Objetivo Yo creo Tenían que haberlo hecho Ahí Con la bulla esta O con el El general O lo que sea Uf Que mi águila sigue viviendo Tú Sigue viva No sé dónde está La verdad Está aquí Está atacando al carro Le queda muy poca vida Al carro A ver si le conseguimos matar De una vez Bien Ha muerto el carro Perfecto Vamos a sacar el águila Y con estos Vamos a atacar A Aquí Vamos a llevarlo aquí Este ejército Tienen un cañón No me lo puedo creer Tienen un cañón Tío Vamos a por el cañón Vamos a atacar a estos Vale Mi ejército está llegando Qué raro Qué raro que corran tan poco Estos Tienen velocidad 39 Y este es Velocidad 39 También Pensaba que eran mucho más rápidos Los arqueros Pero bueno Vale Vamos a por el gigante Primero Venga Que no le queda nada de vida Yo creo que si le disparamos Un par de tandas A lo mejor unas cuatro tandas Cuidado Moveros Uf Estamos quitando mucha vida Vale Bien Se han hecho daño Ellos mismos Se han disparado Está muerto ya el gigante Venga a disparar Tío ¿Por qué disparan tan lento? Vamos Tengo que prepararme Para mover A los Estos Cuando Ahora 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 Vale Bien 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 No me están ni disparando A mi Así que venga Disparad Vamos a llevar esto Por aquí Vale Muerto el gigante Vamos a Cuerpo a cuerpo Vamos a Ponernos con estos Aquí ¿A dónde van Tío? Bueno Venga Vamos a Avanzar Tenemos que Matar a estos Tío Como sea O sea A ver Si no nos Atacan La infantería Porque este Este combate Se puede ganar Vamos a Disparar a este Que no vuelva Vamos A por Eses A por Eses Vale Debería dejar De seguir Ese pavo A esos Pero bueno Vale Pues ya está Creo que ya está El cañón Destruido A ver Vamos a Mirar No lo sé Vale Volvemos a Bajar Ahora que se Han vuelto Estos Y nos Vamos Otra vez Y les Disparamos Desde el Cielo Venga Este General Va a Caer Venga Disparar Disparar Vamos Caemos Otra vez Le queda 1600 De vida Tío Uff Vamos 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 Que le ha quedado 85 Vamos Matadle Matadle Por favor Está muerto No Bueno Que le disparen Venga Vamos a por este Vale Vale Esto Lo podemos matar Que sigan avanzando Mientras le disparan Vale Y ahora que se centren En este Vamos 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 Que se puede ganar Esta partida Voy a tener que ayudar A Aquí Vamos Vamos No le quitamos nada Tío Vamos a ver, ¿por qué no os acercáis y disparáis desde al lado, tío? Que no nos van a hacer nada A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Es que si tuviese otra unidad más de arqueros o algo, tío Estos demás están fallando mazos, ¿sabes? Vamos, le quedan solo 20 unidades Tío, está muy reñido esto, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a disparar a alguien Con las cuatro unidades vamos a disparar al mismo, ¿vale? Vamos a disparar al mismo Y así nos centramos en un solo objetivo Es que mira, qué chetados están estos, tú Es que nada de vida Y a lo mejor entre las cuatro unidades Encima me queda un arborio A ver si puedo llegar con él Y además, espérate, vamos a hacer una cosa Que le queda nada de vida al general Vamos a disparar a este general Venga, vamos, vamos, vamos Le podemos matar, ¿eh? ¡Ah, no te vayas! Ha muerto, perfecto Seguimos disparando al de antes Que está a punto de morir Ah, era este Vamos Vamos, 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 vamos Están cayendo, están cayendo, están cayendo, ¿eh? Están cayendo todos Están cayendo todos Vamos, 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 vamos Me queda munición ¡Victoria, sí señor! Y conseguimos ganar Al caos por fin De una vez Con la guarnición de mi ciudad Y gracias a este ejército de los enanos Bueno, y las anteriores batallas Que hemos hecho desgaste a tope A los ejércitos del caos En fin, chicos Bueno, nos vemos en el mapa Vale, pues ya está, chicos A ver qué nos dan Tesoros 840 Liderazgo Vamos a coger el liderazgo Que el tesoro tampoco necesito Dinero ahora mismo Le falta todavía un ejército Por morir Pero bueno, ya está A puntito de caramelo Ha visto todo lo que he mandado Para que pueda Para poder matar a la gente, ¿eh? Eh, vale Ya en teoría Estos están muy jodidos Pero mucho, mucho, mucho Eh, el imperio Vale Y lo estoy haciendo A pesar de saber Que dentro de poco Voy a tener que matarles Estás mal Me pagan Mil Pues perfecto Eh, sabiendo que dentro de poco Les vamos a tener que matar Porque Eh Lo diré Eh, ya están los malos Por así decirlo Medio muertos Todos, ¿vale? Y el objetivo de la campaña Era ganar a los malos Así que Ya veré Si continúo la campaña Después de terminar De matarles Obviamente Voy a ir a por ellos O sea, por ejemplo Aquí No llego, tío No me lo puedo creer Vamos a ir aquí Vale Antes de nada Vamos a ir mejor aquí A recuperar esta ciudad Y vamos a ir aquí Ahí Que no tengo desgaste Para después intentar matarle Porque ese hombre No tiene salida ahí Eh Estoy creando aquí un ejército No lo voy a necesitar al final Duración de reclutamiento global Eh Capacidad de reclutamiento global Eh Relaciones con los no muertos Contra los estos Piles verdes Eso no me interesa Así que vamos a Pasar de turno Chicos Pero antes lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Chicos Hemos tenido muchas batallas Hemos perdido muchas Pero han sido todas de desgaste Porque ya sabéis que los elfos y urbanos Son muy Débiles contra los Contra el caos Sobre todo contra el caos Contra gente que tiene mucha armadura Y el caos tiene muchísima armadura Eh ¿Se podían haber ganado las batallas antes? Pues seguramente Si hubiese sido Algún jugador muy 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 bueno Pues lo más seguro es que Vamos ya os digo yo Que sí que lo hubiese ganado Pero bueno chicos Eh Lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo Si es así Me han dicho arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós Si no lo estáis